Calamochas Noticias también nos queremos impregnar del espíritu pilarista y por eso hoy hemos invitado a nuestro plató, a nuestro informativo, a un jotero de pro de la comarca del Giloca. Él es José Blas Rando Romero. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis, Cristina? ¿Todo bien? Pues bien. Las gracias a vosotros. Bien y encantados de que hayas venido aquí a Calamochas Noticias porque además tenemos, bueno, pues estamos ya en ese primer fin de semana de pilares, de las fiestas del pilar que imagino que para los joteros pues es una cita muy importante. Pues sí, es una cita pues la más fuerte de todo el año, por decirlo así de alguna manera. Mucho lío, sí, para que nos vamos a engañar. Antes de que comencemos me gustaría preguntarte si te parece bien que nos tratemos de tú. Pues sí, perfecto. Bueno, pues José Blas, cuéntame, ¿cómo vive un jotero como tú estas fiestas del pilar? Pues mira, no sé ni cómo comenzar porque es que hay tantísimo lío. Yo gracias a Dios tengo la suerte de que voy con muchos grupos y pues todo a base de bien anotado todo y para poder llegar a otros sitios. Muchos kilómetros y cuidarse uno mucho la voz. Consiste en cantar y no poder salir por las fiestas porque yo tengo que estar bien para poder alegrarles a otros la fiesta y para eso ya mucha preparación de no tener que salir de fiesta y cuidarme en eso solo. Lo demás, así, más o menos es como nos preparamos porque es mucha responsabilidad. Es nuestro trabajo y no podemos fallar. ¿Cuántas actuaciones tienes en estas fiestas del pilar? Pues en estas fiestas creo que hay anotadas diez cosicas. Diez cosicas. Muy bien. Sí, sí. Y me gustaría saber cómo empiezas tú en el mundo de la Jota. Pues mira, en el mundo de la Jota empecé, sí que se te diga la verdad, yo cantaba a mi marcha eso cuando estaba por allí por el campo, la huerta y tal, pero fue una persona de aquí de Calamucha la que él mismo me llevó al profesor, a Torrijó del Campo. Y de esto estamos hablando, pues sin exagerarte, 19 para 20 años ya, lo que llevo. Y sin dejar, día tras día, empecé con mi rondalla de Torrijó del Campo. Y con ello sigo. Pero luego por motivos de trabajo, pues me tuve que marchar a Zaragoza. De esto hablando del año 2000. Y al día, pues tuve suerte de caer en uno de los mejores grupos. Y eso me valió mucho también a mí para formarme profesionalmente. Así es como empecé en aquellos años hasta la fecha de hoy en día. Muy bien. Y cómo es cuando una persona vive del mundo de la Jota, bueno, vive del mundo de la Jota o se dedica al mundo de la Jota, solamente os dedicáis a esto durante la temporada alta de actuaciones, por decirlo de alguna manera, que imagino que será de abril más o menos hasta octubre, que ya nos estamos acercando a la fecha final. ¿O durante el resto del año sí que seguís ensayando para no perder esa costumbre, para tener la voz entrenada también, para seguir con la práctica de los instrumentos? Pues te cuento. Como tú bien dices, es así toda la temporada alta nuestra, sobre todo para el mes de agosto. Pero en cuanto se pasa el pilar, pues viene un buen bajón. Pero luego durante el año tenemos concursos, concursos de los pueblos y tal. Y es todo el año, pues más bien preparándonos para todos estos eventos y homenajes que se hacen, galas benéficas, recaudar fondos para a lo mejor asociaciones sin ánimo de lucro, en fin, todo esto. Siempre es un... Pero vamos, la temporada fuerte es julio y agosto. Y luego ya, cuando ya viene que se pasa el pilar y tal, hasta Semana Santa ya, pues... Porque para Semana Santa también salgo en la cofadría de los jesuitas, que hallamos 13 años ahí cantando, sí. Entonces es la trayectoria durante el año, digamos, es esa. Y un día normal, tú por ejemplo estás en tu casa, coges tu guitarra y ensayas, ¿no? Imagino, para tener entrenada la voz. Sí, sí, yo todos los días, aunque nada más sea, que te diré, un cuarto de hora los dedico. O viene una hora o otro, igual te puedo hablar a la una al mediodía que... Bueno, en fin, eso... Si estoy en el pueblo es otra marcha, porque si estoy en el piso allí en Zaragoza, a ciertas horas de la noche, pues no se puede decir, pero bueno, tengo unos vecinos que no se me quejan tampoco, están casi deseando que cante, pero sin molestar siempre. Y cuando llegas a Fuentes Claras ya la cosa cambia. No, cuando llego a Fuentes Claras ahí sí que me siento en casa. Bueno, además hace un poquito más de un año te encontraras en la tesitura de estar grabando un disco. El primer disco que grabas, además un disco individual, en el que hay Jotas, bueno, hay adaptaciones de Jotas que conocemos todos, pero también hay Jotas que has compuesto tú. Y que, bueno, pues que tratan también algunas canciones de la zona del Giloca y también de otros aspectos de la Jota y de Aragón, ¿no? Cierto es. ¿Cómo surge esto de grabar un disco? Pues esto surgió, que si te lo cuento, vamos, parece un chiste, pero es realidad. A ver. Esto surgió un año, estando en Los Pilares, como no, pues tuve que ir a cantarles a mucha gente, a gente del mundo taurino, a gente del humor. Y en esa cena, pues estaba el famoso Cruz y Raya, entre otros. Y le gusté tanto que aquella noche ya no me dejó. Y a mi vida a casa se tuvieron que ir mis compañeros. Digo, pero hombre, ¿cómo me va a quedar? Quédate, ya te llevaré yo luego. Vale, vale. Con que nos quedamos alito anoche, toda noche hasta a ciertas horas. Pero bueno, que le caí en gracia y él me dijo aquella noche que un día en su casa que grabaría un disco. Yo me lo tomé a broma. Porque cuando se está en cenar se hablan muchas cosas. Pues no perdimos los contactos. Eso fue más hasta que un día me dijo de grabar en su casa. Y esto fue en marzo del año pasado. En marzo del año pasado, en marzo de 2015. Fue en marzo, ahí fui dos tardes. Él ya lo tenía todo preparado. Fue casi como decimos aquí en nuestra zona. Del gancho a la gamela. Y luego fue otras dos tardes en el mes de julio. En dos ratillos se grabó. En los estudios Oriol de su casa. Así fue como surgió todo. Previo a eso, pues habrías tenido que hacer los retoques que has hecho en algunas canciones. También has compuesto varias canciones. En este disco que tenemos aquí, ¿cuántas canciones tuyas, compuestas, escritas por ti podemos encontrar? Pues escritas por mí, es que también colaboró también un amigo mío. Que es como si fuera mi padre en el mundo de la Jota. El señor Mariano Benedi Martínez. Ese también compuso... De hecho hay aquí un homenaje a él. Eso es. Y él me hizo también dos o tres letras. Y yo también preparé otras tres. Lo demás son todo cantos populares de toda la vida. Y también me hice el dúo en un par de Jotas también. La palomica de nuestro amigo y mi abuelo en el mundo de la Jota, José Iranzo, que me la grabé a Dú. Esa fue muy emotiva también. Si me permites contarlo, después de grabar, me grabé la voz y al salir a escucharla empecé a hacerme el dúo. Fuera del estudio. Y me comenta Juan y José Blas, ¿por qué no te haces el dúo? En esta digo, ¿pero qué se puede? Yo lo ignoraba. Porque como hay tantos adelantos, que va todo por pistas al grabar y tal. Y me metí y me hice el dúo y quedó pues... Ya lo comprobarán ustedes. ¿Tenemos un dúo de José Blas rando aquí en este disco? Sí, dos dos. Dos duos. Sí, yo recuerdo ahí dos. Sí, sí, sí. Muy bien. Y cuéntanos quién te acompaña en esta grabación, porque además también contaste con músicos concretos. Sí, sí. Pues en esta grabación, para marchar a grabar allí a Madrid, a casa de él, de Juan, me llevé a dos compañeros míos, que llevamos ya mucha trayectoria, Jota era con ellas. Él era Javier Sanz a la Bandurria. Y a la guitarra me llevé pues al maestro Siurana, a don Javier Siurana, de Monroyo, Teruel Taén. Sí, con ellos dos fuimos y el coche pues iba, imagínate, cargó de instrumentos a tope. Porque se graba por pistas y es más, si uno supiera pues se lo va a hacer uno mismo. Porque es todo por pistas, aunque luego suene como cuatro guitarras, tres bandurrias, dos requintos, pero al grabar es todo por pistas y hoy en día se pueden hacer maravillas. Entonces, así es. De todas estas canciones que tienes aquí, ¿tienes alguna que sea favorita o que le tengas un cariño especial? Pues hay un par de ellas que las hice así, una recuerdo que le hice una tarde de estas que me fui a andar por el campo, aquí por Fuentes Horas, digo, esta si puedo un día la grabaré, si tengo ocasión. Y sí, sí, hay un par de ellas que les tengo bastante cariño, porque yo, allá por donde voy, mi tierra y mi zona la llevo por bandera. Aunque me vaya a Alemania, a Murcia o a Galicia, o a cualquier pueblo de Teruel, pequeñito que sea, o Huesca, Fuentes Claras y el Giloca por bandera, siempre. Y en los concursos, a lo mejor cuando me apuntaban o tal, si se equivocaban y ponían Zaragoza, yo siempre tachaba y era de Andera. Exactamente, y de mi Giloca. Eso sí que te lo puedo asegurar. Muy bien. Y oye, tenemos este disco a la venta desde hace ya unos cuantos meses. ¿Qué tal están yendo las ventas? Pues las ventas, si quieres que te diga la verdad, de la tirada que hice, que fue de 500 CDs, me quedan solamente 50. Con lo cual están yendo bastante bien. Sí, bastante bien. No me quejo, ¿no? Y habrá que hacer otro que me ha propuesto Juan Muñoz, de este mes de diciembre, unos días antes de Navidad por ahí, a ver si sacamos un hueco, y me dijo de ir a por el segundo. A mí me parece una locura, porque es que no me lo creo, ni un yo, que sigan vendidos todos tan rápido. ¿Te habrías imaginado alguna vez grabar un disco de Jota? Jamás. Jamás en la vida. Nunca. Nunca. Bueno, ¿y cómo ves el mundo de la Jota en la actualidad? Porque, por ejemplo, en Pilares, en las fiestas del Pilar, sí que vemos auge de la Jota. Hay también algunos programas dedicados al mundo de la Jota aquí en Aragón. ¿Cómo ves la Jota en la sociedad aragonesa? ¿Crees que todavía tiene auge? ¿Crees que falta un empujoncillo? ¿Crees que se está dejando? No, no, no. La Jota, bajo mi punto de vista, ha estado siempre. Siempre ha estado. Lo que pasa, que llevamos unos años que la han querido meter casi por embudo. Y la gente que les va muy poco, lo breve si es bueno, dos veces bueno, porque la Jota ha existido siempre. Lo que no se trata, que haya estado aparcada en un rincón y ahora de la mañana a la noche que nos la metan hasta por embudo. Eso, referente, bajo mi punto de vista, hasta la fecha de hoy. Y luego, pues, ¿qué quieres que te comente? ¿A nivel de concursos te referías o a nivel de festivales? ¿A nivel general? ¿A nivel general? Pues a nivel de concursos, a mi largo de mi trayectoria, de estos 20 años goteros, he ido por ahí a concursos, a lo mejor sales de un pueblo de cantar y te quedas disgustado por decir, madre mía, si no va a pasar ni a la final, qué malicanta esta tarde, qué mal, aunque les haya gustado a la gente, pero te vas decepcionado y luego a lo mejor llegas a casa, al otro día te llaman el jurado, el jurado no, la secretaria de los jurados, oye, ¿qué has pasado? Y dices, ¿eh? Te se queda una cara que dices, pero, ¿cómo he podido pasar? Si para mi gusto, yo es que me saco pelos de una calavera, ¿eh? Eres muy exigente contigo mismo. Y te quedas decepcionado porque dices, pero, ¿cómo he podido pasarse y compañeros mejor que yo? O ir a otro pueblo, a donde sea, y a lo mejor te crees tú que esa tarde no te ha ganado nadie. Porque dices, vale, y he estado a tono, afinación, compás, dicción, y luego ni siquiera pasas. Y gente que ha hecho a lo mejor gallos o cosas, dices, pero ¿cómo puede estar? O sea, igual te cuento lo bueno que lo malo. Pero vamos, el tema de los concursos lleva más madeja de lo que se cree la gente. Yo prefiero ir a los pueblos y a mis gentes y mis rondas, que llevo pueblos que llevo 13 o 14 años, y algunos más incluso, me quedo con ese sabor. ¿Prefieres sentir el calor del público? Para mí mi premio es el ir a los pueblos que te reconozcan de Anderes, que no es poco, y quién eres. Y eso, para hacerte un hueco en este mundo de la Jota, para ser una cerilita o un mixto, que es lo mismo, hace falta más grande que el monte ese que tenemos ahí, a nuestra ventana. Muchas veces en los conciertos hay gente que se emociona. Imagino que tiene algún concierto, también te habrá pasado de gente que se ha emocionado, se ha echado a llorar a Lorito y cantar alguna Jota. Cuéntanos, ¿qué ha sido la experiencia más emocionante que has podido tener en uno de tus conciertos, en uno de los recitales en los que has participado? Antes de ayer mismo, me llegó mucho al alma lo que vi. Eso mismo que me estás diciendo me pasó en una residencia de abuelicos, que solicitaron que fuera yo también con una rondalla de mi barrio, y había una señora que la vi que se echó a llorar, la señora, entre el público, que era de allí de la residencia, su hija y su nuera, tres en uno, y eso me llegó al alma. Eso, y el otro día también fui a un hospital a cantarle a médicos, también hubo dos que se echaron a llorar. No sé si será que lo hago mal o que les llegó al alma. No lo sé, Cristina. Seguramente será el segundo. No lo sé. Bueno, pues José Blas, si te parece, ya que hemos estado hablando de tu disco, Voces del Giloca por Cantar a Fuentes Claras, el nombre de Donde es uno que no falte, si te parece, vamos a concluir la entrevista con un par de jotas. ¿Te parece que cantemos? Como tú quieras, Cristina. Porque yo desde luego no tengo un parájota. Si quieres, te dejo ir, si no hacemos un dúo. Lo que sí que querría comentarte antes, si me permites, es dar las gracias a toda gente que me está apoyando tanto en Cala Mucha, a toda la gente que me acompañó, a vuestros amigos y los míos de Aragón TV, en el día que hagan el concurso, y a todos los puntos de venta, como son Bar de Matadero, Mariano Manolo, las dos papelerías Susanas, papelería de Montreal y en todos los restos de Zaragoza. En fin, gracias a todos, pero de corazón, a todos los apoyos de mi zona del Giloca y en especial también a ustedes. Y a Eduardo de Onda Cero Calamosa. Nosotros, vamos, imagino que tanto nosotros como todas las personas que has nombrado, encantados de colaborar contigo y de que esas voces del Giloca se oigan por todos los lugares. Bueno, pues si te parece, vamos a terminar de esa manera. Vale. ¿Qué jotas nos vas a cantar? Pues como tú bien me has dicho, Cristina, esas dos jotas que les tengo mucho cariño, si no te importa, querría cantarlas. Por supuesto. Aquí para todo el Giloca y Fuentes Claras. Bueno, de todas formas, antes de que comience, si me permites, ustedes no van a poder ver en casa, pero tenemos acompañamiento musical. Ella es Hortensia Gatasa, es una compañera de José Blas, que ha tocado alguna vez más con él. Todo el verano, ha venido con la rondalla mía también de todo el hijo del campo y le tengo mucho cariño. Son dos hermanas y vamos, y el resto de mis compañeros igual. Que vamos, sin queja, con ellos a la fin del mundo. Muy bien, pues bueno, vamos allá, si os parece, comenzamos cuando queráis. Vale, gracias, Cristina. Ser de Perú, él lo llevó en el corazón, funde el cielo con mi mal, hielo más grande de Aragón. Ser de Perú, él lo llevó en el corazón, aquí me parió mi madre. En el barrio San Rabón, honra y pureza en el alma. Y de Caliza el talante, corre el giro, cae en mis venas, es sangre de mi país. Fuentes claras, fuentes claras, esta jota es para ti. Muy bien, y si te parece, vamos ya con la siguiente jota, que también nos querías cantar. Como quieras, pero si me permites voy a echar un trago de champán, de agua. Por supuesto. De agua y mineral, que cría los ojos bien claros. Como fuentes claras. Muy bien, pues cuando quieras comenzamos con la siguiente jota. Pues a la. Vamos allá. A la autenticia, cuando quieras, corazón. Cuando me fui de mi pueblo, me dejé el alma rota, me dejé el corazón. Hoy vuelvo a cantar la jota, con la misma alegría, con la misma ilusión. Pues siempre que vengo a veros, me llena la alegría, me embarga la emoción. Y yo le pido a mi Virgen, me dejé cada año, cantaros mi canción. Y volver acá a la mocha, a entregaros mi vida, a entregaros mi amor. Pero si en la noche oyeras sonar unos guitarros y escucharais mi voz. Que cantaré yo esta jota y que sea lo que Dios quiera. Lo que quiera el Señor. ¡Señor! 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 Ese calor del público y ya veremos a ver cuando llegue ese segundo disco. Avísanos que estaremos encantados de invitarte de nuevo. Pues muchísimas gracias a TV Calamocha y gracias por contar conmigo. Y aquí me tenéis, un amigo más, para cuando me necesitéis. Muchas gracias, Sistina. Muchísimas gracias a ti.